Hola que tal amigos como estan? Espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo un video muy sencillito pero que me encantó grabar, sucede que en plena pandemia viajé de Dallas a Los Cabos y estuve todo bruto grabando el espegue y el aterrizaje, se imaginan? Estuve inmóvil por mucho tiempo para lograr hacer este video, de hecho una morrita se me quedaba mirando como para intentarme hacer reír y que en consecuencia me moviera y arruinara este bello video, pero no lo logró, espero que estés viendo este video, morra de la 124D En fin, el video iba a ser muy largo así que mejor use mi super poder de acelerar el tiempo con la esperanza de que ustedes lo vean, les guste, lo compartan y se suscriban a este canal Los despegues desde este aeropuerto tardan mucho tiempo por el gran tráfico aéreo que posee, opera alrededor de 750 vuelos diarios y tiene 7 pistas, 5 terminales, 152 puertas de embarque y 161 destinos Vamos a despegar y fíjense que me encantó mucho este momento porque yo logré ver el AT&T Stadium, ahí a un ladito de Walmart Este es el estadio donde juegan los Cowboys de la NFL y la selección mexicana se ha presentado en 7 ocasiones, ganando 7 partidos, empatando 1 y perdiendo 2 También pude apreciar 2 lagos, el Lake Arlington y Benbrook Lake Ahora se muestra cuando iniciamos el descenso, estamos por atravesar las nubes al mismo tiempo que entramos en la zona aérea del Mar de Cortés Por la forma de la costa, yo pienso que este cruce fue por las Bocas Sonora Estas nubes eran consecuencia de la onda tropical 9, que tenía 60% de potencial de convertirse en tormenta tropical Afortunadamente solo escaló de presión tropical y no tuvo afectaciones a tierra firme Ahora si, entramos a la zona aérea del municipio de Los Cabos Siempre que aterrizo ahí me quedo todo olelo mirando las montañas y los arroyotes que se encuentran en la región El piloto se daba unas vueltas muy locas que le tuve que gritar ¡Hora! ¡Lotres vacas! Y creo que me escuchó porque después ya no fue tan violento en su manejo También les debo presumir que este vuelo me salió bien baratito Solamente mil pesitos que pagué con moneditas de 5 pesos Tarde más en contar las monedas que lo que tú tardarás en suscribirte a este canal Por lo que te conviene mucho Aún así, hubiera preferido venirme caminando Así solo gastaría en comida, aunque también podría comer frutos del desierto que son totalmente gratis Al aterrizar, la naturaleza nos da bienvenida con una muy bonita postal de la cadena montañosa Sierra de la Laguna A mí me llamó mucho la atención esta montaña con una cima muy picuda Esta cima se ubica a 1400 metros sobre el nivel del mar Ya con esto me despido Les deseo mucha salud para ustedes y su familia Y también les deseo que la vida me los haga sonreír